Ante el Consejo Municipal de Bucaramanga, líderes de pandillas en la ciudad realizaron diversas denuncias que comprometen a uniformados de la Policía Nacional. Lamentablemente las denuncias que ellos hacen son graves, y no solamente graves para la policía, sino para los mismos muchachos. Sobre todo cuando ellos mismos aseveran la presencia de un parte de la policía o ciertas personas que trafican con las armas. Ellos manifiestan muchas cosas, desde el mismo hecho de agresión, desde el mismo hecho de que les meten droga para inculparlos, desde el mismo hecho del tráfico. Estos jóvenes que de ser simples revolucionarios en sus comunas pasaron a ser pandilleros poniendo en riesgo hasta su vida, todo el tiempo afirman que lo que buscan son segundas oportunidades para el salir del flagelo de la delincuencia. Lo que las pandillas, que son 10, que quieren desarmarse, que quieren hacer un trato de paz entre muchas de ellas, lo que piden es oportunidades estudiantiles, oportunidades laborales, pero también seguridad. Para muchos de ellos salir de su casa se les volvió la muerte. Según el concejal, los jóvenes en repetidas ocasiones han manifestado no tener en quien confiar, pues según ellos, las autoridades no les brindan las garantías apropiadas, por lo que ante estas afirmaciones se abrirán investigaciones. Por eso se le planteó al coronel de la policía, lo van a hacer materia de investigación y esperemos que el resultado se arroja esto. Como en toda entidad, como en toda personas que lamentablemente se han quedado mal en nombre de la institución y esperemos que nos dicen las investigaciones, sobre todo porque los muchachos lo que están buscando es en quien confiar, porque nos dicen Jaime Andrés, nosotros no confiamos en la policía, no creemos en la policía, entonces en quien confiamos. Los concejales continuarán trabajando para mitigar la delincuencia en la ciudad, dando segundas oportunidades a estos jóvenes.